Gentecita lo que van a ver a continuación es un extracto de mi plataforma morada, allí reacciono a series, juego videojuegos, charlamos de muchos muchos temas, por lo que si quieres reaccionar con nosotros, hablar y pasarte un buen rato, pásate ya mismo, disfruta el siguiente video. Y bueno gentecita ahora vamos a reaccionar al capítulo número 3 de Cutie Pie de Series gente, que se ve bastante genial, se ve bastante suculento, pero antes misielas les recuerdo que por favor dejen aquí mismo en los comentarios y voten por la serie que quieren que acompañe la próxima semana a Not Me, aunque sea la segunda reacción semanal misielas, pueden votar entre Secret Crush on You, Cutie Pie o Enchanté de Series, así que voten, voten gentecita porque pues la semana que pasó pues como que no hubo mucho votos como que se les olvidó misielas, votar así que no se olviden de votar, que ustedes eligen la segunda reacción de la semana, pero bueno misielas, vamos a reaccionar al capítulo a ver que tal está, ya ni me acuerdo en que quedamos, pero bueno gente, ahí vamos y a lo que es el meollo, nos meollamos, ay huepuerca pero ahora el beso si está bueno, ay huepolla, ahora si está bueno, ay huepuerca si está lindo, saben, si está lindo y la música está preciosa, parece que me encanta la garganta, ay no, por qué los interrumpiste, parce, más bien debiste subir la, el vidrecito ese negro para que ellos estuvieran en el tanja, 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 ok ya me calmo, ok esto es entre turbio e interesante, saben, parce, el lión está como todo, como todo en show, pues porque empieza a conocer No, 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 ¿quién es realmente él, parce? Parce, baterista, corre moto, les gustan los carros, o el puerca Parce, Lía está conociendo al bandero, cuero Lía, ya, por favor, poseyelo, llénalo de tu amor, parce Que eso es lo que ha querido, cuero, todo este tiempo Sí, sí, ha querido, es que tú eres el que medio parece como un robotcillo, ¿sabes? No culpes al otro pobre, de que piensa esas cosas, o sea, tú eres el, pues, ajá Ah, te dolió, pendejo, ¿no? Ay, sí, te dolió, juepuerca Aunque ya me caes bien, pero igual, parce Pero igual te entiendo, pero te dolió, ¿no? Ridículo Ah, juepuerca, o sea, que él siempre lo supo Oigan, gente, eso está mal, ¿saben? Seguir a la gente y contratar a otras personas está mal, ¿ok? Eso está mal Ay, no, por favor, cuero No me vengas a hacer la pendejada de aquí la talía de que el que no se acuerda, por favor Bueno, y los Chernobyl, ¿qué pasó con los Chernobyl, gente? Ay, no Oigan, imposible que no haya aparecido en las cámaras, ¿sí? Donde me llegues a hacer esto, mejor dicho, seria, me ganas Ay, no, me joches Típico de seres bien, parce, se parece una vida amorosa Un montón de pendejadas Ah, parce, ok Uy, parce Oigan, pero qué joa tan complicada, oígame Ay, no, qué estrés Oigan, y este pendejo como alosa No, como así, diablo, ¿le contó? Estoy de acuerdo, parce Ay, qué estrés Ni el álgebra de valor es tan complicada, parce Parse, nunca había querido tanto en una serie que pareciera un tercero en Discordia, ¿saben? Me encantaría Uf, huepucha Ay, no, parce Cada uno hablando de eso, chiquillo Super feliz Y yo quiero que alguien me hable así de mí, marich Ay, parce, miren esas referencias al Spider-Verse Ay, qué bitch Party, qué bitch Ok, esa parte fue muy tiernita, pa' que lo vamos a negar Oigan, miren, no me jochen, pero si ese es su supuesto club, déjenme decirles que ya entiendo por qué Géminis está mucho mejor, parce Y no digo solamente por el dueño del bar Ay, no, mis chinos Déjenme decirles que yo estoy viendo a Pentadona la inmunda Ay, parce, esta parte está muy tremebunda, parce Parse, ¿quién quiere ser puy chica de pedito? Que solamente son una pendeja, están hablando de monetarios Pero bueno, gente Qué tremendo Ay, sí, parce Ya empezaron a sacarse los cueros al sol De que dos chiquillos uquesillos los tienen comiendo en sus palmillas de las manillas Ay, no, estos pendejos, parce, apostando plata y uno con dos mil pesos Esos dedos, ay Y con el anillo Ya, ya basta Ya basta Ya, última vez, última vez Oigan, yo por qué presiento que Ellos dos No son enemigos ni nada Sino que son conocidos O sea, porque se tratan súper casual Eso mamona Eso mamona Demuestra quién eres, güey No importa Que lo castigue Y todos los estamos pensando Que aunque estos son todos Son chanuella Entonces, será tremendo Ay, parce PJ PJ es 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 que es No sé Él está como que del lado de Lian O qué Ay, parce Yo amo esta canción Y segundo, gente Yo siento que PJ Y Lian esconde en algo O sea, algo en buen plano O sea, lo mejor De que fueron compañeros de colegio Universidad o algo ¿Saben? Porque yo siento que para hacer competencia Se tratan súper buena onda No sé Parce No me lo oyes Que va a parecer un tercero anti discordia Parce Es que miren Yo lo sabía ¿Saben? Esta serie me daba esas vibras De tercero anti discordia Como un hijo de puerca Misielas Aparte de eso, gente Ya lo habían mencionado De que él tenía otras opciones Entonces, será que el tercero es discordia Como así Como así, parce O sea, ya miro a Cueha Sabemos que va a ser parte de la tercera pareja Pero misielas Qué choco Ay, parce Los amo Porque ellos me encantan Ay, parce Ay, los dos son preciosos Oigan Primera vez que veo Una clase de ingeniería real Porque todos eran ingenieros, parce Pero más allá de revisarle El engranaje A sus suques Parce No hacían más Oigan, como así El chico de los proverbios Él es el Él va a ser de la pareja Terciaria O sea, no sé Es que no me acuerdo Es que no lo reconozco Parce ¡Pareches! Ya le he hecho el juego a Puya Ya le he hecho el maldito A Cueha Dios mío Me muero Me muero Me muero Me muero Por ver Alía Pudriéndose Muriéndose Ardiendo, parce En malditos celos Lo necesito ver Lo necesito ver Lo necesito Ver Muriéndose En celos Ay, pero Pero qué te pasa, muchachos Tú Tú eres como un mito Mano pa' todo Son mentiras Ay, parce Ya me cayó el asco Parce Se parece al Pupa este Ficticio Esa sonrisa Ay, esa sonrisa No No me oyes No me oyes No me oyes Ay, no, parce Ya me encantaron Yo también quiero vivir Ese sueño Don Paul Ay, parce Ojalá llegue con la moto Y llegue aquí Así con su super traje, parce ¿Sí? No me oyes 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 Wea, corre, parce Corre, estúpida Que te van a dar Lo que siempre has querido, parce Dios mío Se van a ir a vivir juntos Oh my gosh Morí Morí, parce Eso mamuna Eso mamuna Eso mamuna Eso cuea Eso cuea Parce Cuea Ten agayas Hijo de pucha Ese es mi cueo Hay parte cercanita Del final Eso cuea No, no, no. Tengo que decir una cosa, miren, no terminé en tener muy bien el adelanto, pero se ve interesante, o sea, como que va a haber un jueguito ahí, una peleita, ¿saben? Como a ver quién se ve primero, ¿saben? Quién se ve primero, así, etcétera, etcétera, etcétera. Se ve interesante, se ve muy genial, hay gente y no puede evitarlo, o sea, me encanta como esta dualidad en la que me la paso, de que amo a los personajes, los amo, los obvio. Me parece genial también ver como cuidado mejorando su personalidad, gente, y va dejando de ser como tan pendejo, ¿saben? Y me encanta definitivamente ver a Alía de esta otra manera, ¿saben? O sea, no como el millonario, maldito, desgraciado, ¿saben? Sino esta vez ahora como con ciertos toques coquetos mostrando otras facetas de su ser y un poco, ¿cómo decirlo? Como más frágiles, como más emocionales, más sentimentales. Me gusta muchísimo y me encanta, pero, gentecita, por favor, les recuerdo, no se olviden de abajo en los comentarios votar por cuál de todas las series quieren que sea la próxima reacción entre Cutie Pie, Secret Question You o Enchanté, así que voten, voten mis cielas, voten ya, ya, ya mismo en los comentarios. Espero que les haya gustado, recuerden darle like, comentar, compartir sus creencias y nos veremos en una próxima reacción, gente, y, Dios mío, qué super, qué fantástico, yo quiero vivir ese sueño, Don Paul.